Como resultado de una buena gestión económica y del impulso con recursos propios a la promoción del turismo y las inversiones, el próximo año la industria del hospedaje y el empleo formal mantendrán su dinámica de crecimiento en Quintana Roo, con una proyección de 82% en ocupación hotelera hasta el primer trimestre de 2020, porcentaje que no alcanza ningún otro destino del país. Conforme a las proyecciones de la Secretaría Estatal de Turismo para el cierre de este año, Quintana Roo llegará a los 23 millones de visitantes en sus 12 destinos turísticos, entre ellos Cancún, el más visitado en América Latina y número 40 en todo el mundo, según el reporte anual de Euromonitor, empresa de investigación de mercado con sede en Gran Bretaña. Tan solo del 21 de diciembre de este año, al 7 de enero de 2020 se prevé la llegada de 1 millón 380 mil turistas en todo el estado, lo que significa 2.8% más que en la misma temporada invernal de 2018 y una derrama económica de 1.400 millones de dólares, 1.8% superior a la del periodo anterior. Cabe destacar que en estas fechas de Navidad a Reyes, los destinos del sur reportan aumentos considerables en el volumen de turistas. Bacalar, por ejemplo, recibirá más de 21 mil visitantes, 79% más en comparación con el mismo periodo de 2018. Las reservaciones hoteleras empezaron a recuperarse desde octubre y para diciembre hay centros de hospedaje que reportan sobre cupo, principalmente en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Para enero, febrero y marzo de 2020 han crecido también las reservaciones. Respecto al aeropuerto de Cancún, el principal en el país en cuanto a operaciones internacionales, este año superará los 26 millones de llegadas y salidas, casi 5% más que el año pasado en turismo doméstico. Asimismo, en las inversiones, más de 16 mil cuartos de hoteles se encuentran actualmente en construcción y estarían operando en 2021, para agregarse a las 107 mil 700 habitaciones hoteleras que ya operan en entidad.